Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un tema delicado mientras el presidente tropieza con sus declaraciones esperanzadoras, pues la realidad de la escasez de medicamentos nos alcanza. Por otro lado, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ve un golpe de estado en estas protestas de los padres de los niños con cáncer. En la realidad, en este país ni siquiera cerca estamos de poder superar esta crisis de salud y hay que decirlo, el desabasto no viene de ahora, viene de antes, desde antes de la crisis del COVID-19. Muchas preguntas. La de fondo en esta tarde, ahora sí se restablecerá el abasto de medicamentos en México o nos enfrentaremos y continuará esta realidad de desabasto. Pongo el tema sobre la mesa, señores. Me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. A ver, efectivamente no es nuevo el desabasto, sí, el desabasto de medicamentos en México es desde hace mucho tiempo, o sea, recetas incompletas de personas que acuden a las clínicas de seguro social, a los centros médicos especializados, nunca salían con las recetas completas. En otros tiempos se habían habilitado incluso, Víctor, recordarás, que cuando no te surtían las recetas en el seguro social, la gente podía ir a una farmacia particular a canjear su receta por medicamentos. Sin embargo, todo eso es historia y no quiere decir que antes no hayamos tenido este desabasto, pero hay que reconocer que desde que empezó esta administración del presidente López Obrador, el desabasto de medicamentos se ha agudizado. Yo lo acredito básicamente a tres factores fundamentales. Desorganización, desorganización interna, improvisación, sí, y tercero, inexperiencia, sí. De alguna forma, se desaparece un seguro popular para entrar con un insabi y estos tres elementos han provocado desde luego un desabasto. Pero además hay otro factor adicional, Víctor, que es precisamente esa visión sesgada, ideológica, del presidente López Obrador y de los funcionarios actuales en contra del sector privado o de muchos laboratorios, a los cuales se les acusó de que eran acaparadores y que había corrupción en lo que es la elaboración y distribución de medicamentos. Cosa que hasta el momento, Víctor, hasta el momento, no hay una sola denuncia ante la Fiscalía General por estos hechos, pero sí se ha agudizado el desabasto de medicamentos como ha quedado en evidencia. Sí, sí, Raúl, sí tienes razón al utilizar esos términos, desorganización, improvisación, inexperiencia, que finalmente atraparon al gobierno en este delicadísimo tema, delicadísimo tema porque no puedes menos que ponerte del lado de esas familias, de esos niños, de esos pequeños, de esa desesperación y de esa necesidad tan grande y de ese drama que representa tener a un ser querido que quieres por sobre todas las cosas y te ves imposibilitado y amarrado de las manos para poderlo curar o sacar adelante. Es un tema dificilísimo, pero bueno, evidentemente tiene sus lecturas también y sí comparto contigo esa crítica que haces, pero también veo algunas situaciones que vale la pena señalar, Raúl. Una, no sólo es ideológico el pensar que un grupo y un puñado de empresas tenían controlado o tienen controlado el mercado de las medicinas en este país, esa es una realidad y eso es también un abuso que desde hace años veníamos padeciendo los mexicanos. De hecho, yo me atrevería a decir que la medicina más cara que hay es en México, México paga mucho por sus medicinas, tú vas a una farmacia como particular y te cuesta muchísimo las medicinas y cada vez suben, suben y suben las medicinas de todo tipo. Esa es una realidad y eso sólo obedece a que hay un control o hay grupos, yo no sé si mafiosos o no mafiosos, que sí controlan el concepto de la distribución, de la producción y la cuestión. Si a esto le agregas que también desafortunadamente el presidente no lo ha aclarado con puntualidad, simplemente lo ha dejado en la vaguedad, existían políticos metidos en el negocio, bueno pues entiendes que era parte de esas entramados de corrupción que tanto se vivieron en el sexenio pasado, ahí hay una dosis de eso y la otra que hay que decirlo, de ser un virtuoso de la comunicación en sus primeros días pasó a ser un desastre en materia de comunicación el doctor Hugo López-Gatell porque sinceramente ahora lo ves y analiza sus discursos y bueno dice cosas que ahora sí como aquel clásico no, esto es lo que él quería decir pero dijo otra cosa, entiendo el sentido de sus observaciones, él concibe esto como parte de una problemática mucho más grande en donde si hay una intencionalidad de desbarrancar el proyecto de gobierno del presidente pero lo mete de una manera inadecuada con su narrativa y hace pensar que el movimiento de estos niños pues forma parte de un intento golpista, un absurdo pues, falta de comunicación, o sea Gatell no debía de estar comunicando, él se debía dedicar a lo suyo y debía de tener un vocero especializado que diera los detalles, después quiso matizar y componer pero ya era tarde. déjame dejar aparte el tema del doctor Gatell, el doctor muerte, sí, porque me parece que sí el tema de el desabasto tiene desde luego más fondo, más allá de las declaraciones tontas, torpes, absurdas del doctor muerte, del doctor Gatell, lamentables, sí, pero me parece que el tema de los medicamentos tiene también esta alta dosis de ideología como lo pudimos observar y te voy a decir por qué, cuando el presidente López Obrador todavía como presidente electo, sí, empezaron los ataques contra las farmacéuticas, sí, y déjame decirte, no estoy convencido del todo en que sea una actividad de monopolio, en México están operando 60 laboratorios de diferentes marcas, muchos de dueños diferentes, o sea que no tienen que ver de alguna forma unos con otros y 60 empresas de este tipo en México me parece que nos permite tener una competencia sana. En medicamentos oncológicos, sí, hay 17 laboratorios que fabrican diferentes medicamentos de carácter oncológico, sin embargo, sí vale la pena mencionar que el pleito concretamente es con una empresa PISA en una de sus líneas de producción que son los oncológicos, la planta que está ubicada ahí en Coyoacán o en Tlalpan, en Miguel Ángel de Quevedo, que fue la que está suspendida, porque la COFEPRIS, sí, advirtiendo seis inconsistencias de carácter administrativo, de carácter administrativo, suspende la producción completa. Y esto, ¿qué significa esto? Cuando suspende esta producción de esta empresa, de esos medicamentos oncológicos, sí, pues el problema de esto, Víctor, es que, bueno, esta empresa llevaba, digamos, su ritmo de producción, se suspende, no por cuestión de calidad, no por cuestión de acaparamiento, sino fueron seis actas administrativas luego de que el presidente señala que eran empresas abusivas, corruptas y que tenían acaparado el mercado, sí, cosa que nunca se ha mostrado, nunca se mostró, pero de alguna forma sí afectó directamente esta línea de producción. ¿Cuál es el problema? El problema es que la materia prima para elaborar estos medicamentos, especialmente vienen de dos países, de la India y de China, que con la pandemia se complicó para todos los laboratorios, no solamente para los de México, sino se complicó para todos porque la materia prima no existía, no estaba disponible y no se podía traer directamente de estos países. ¿Qué hace la COFEPRIS? Dice, y a través de un boletín que dieron a conocer precisamente en vez de septiembre del año pasado, es que no faltaban los medicamentos oncológicos. El doctor Muerte, el doctor López-Gatell, continuamente dijo que no faltaban medicamentos oncológicos cuando ya veíamos a los padres de familia bloqueando las entradas al aeropuerto, avenidas importantes de la Ciudad de México para esto. Y por eso me parece que destaca hoy, Víctor, cuando escuchamos al doctor López-Gatell decir que es un boicot de la derecha internacional que quiere golpear al gobierno de López Obrador. Cuando lo que acabamos de escuchar hace unos minutos, con ese testimonio que entrevistaba Magda a una madre de familia, nos deja claramente de que no hay medicamentos, especialmente son cuatro medicamentos oncológicos muy usados, especialmente para niños, para personas que sufren de cáncer, que no están disponibles, que además, déjame decirte, solamente clausuraron o cerraron o suspendieron una línea de producción de 17 que tiene laboratorios PISA en todo el país. Entonces, de alguna forma son, por eso hablo de la inexperiencia, de la improvisación y de alguna forma de los abusos incluso que ha habido, porque sin medir las consecuencias de lo que podía suceder, suspenden una línea, es como si cerraran la cocina de un restaurante, porque la elaboración de papas es defectuosa, pero dejan sin bisteces, sin huevos y se dejan sin servicio a todo el restaurante. Entonces, esto es de alguna forma, es el equivalente a suspender este abasto y que además, con la UNOPS y con las compras consolidadas, pues estos no se consiguen de la noche a la mañana. En el año pasado se consiguieron algunos medicamentos de Francia, tú recordarás, sí, y luego la autoridad ha dicho, ha señalado, que ya vienen, que ya casi están, que ya van a llegar, y van a llegar el día 26, hoy estamos terminando el mes de junio y los medicamentos siguen sin llegar. Y el señor López Gatell, su mejor salida, como tú bien lo dices, es un organismo, organismos de la derecha, que están, sí, tratando de golpear al gobierno de López Obrador. Un despropósito, Víctor. En el fondo, nos encontramos ante esta narrativa que ha causado una gran división en el país. La mayoría de los mexicanos o los mexicanos que buscan estar informados, por un lado, simpatizan con las decisiones que ha tomado el presidente, con los objetivos finales de lo que el presidente quiere alcanzar. Y el caso de las medicinas es algo similar, o sea, se trató, según la narrativa del presidente, de acabar con monopolios y de acabar con intereses creados que estaban sangrando al pueblo en este sentido. Sin embargo, volvemos a caer en el punto de que los cómos son los que terminan creando el problema, porque en esos cómos es donde entra perfectamente lo que tú dices. Entra la inexperiencia, la improvisación, entra las adaptaciones ahí a la carrera, que se ve que no hubo el tiempo de analizar el problema y sobre todo prever lo que se tenía que hacer en caso de que pasara esto. Alguien con más sentido debió haber dicho, a ver, si cerramos esta cadena de producción, independientemente de que queremos quedar bien con el presidente y estar en su tónica ideológica, ¿cómo va a afectar? Que tengo entendido que era una línea de producción apuntalada en los genéricos, cosa no menor, porque es la medicina que más se consume en este país. Entonces, bueno, pues, hay parte, Raúl, sí, tienes razón en todo, en lo que señalas en el sentido. Buenas intenciones, buenos deseos, querer cambiar las cosas para bien, pero la instrumentación, caray, es ahí donde empiezan los asegúnes, ¿no? Sí, 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 me parece. No encuentro, y analizando todo esto que estás comentando, no encuentro esos elementos en donde dices, bueno, me peleo con los laboratorios porque son abusivos y corruptos, no presento ninguna denuncia, pero además, le sigo comprando a PISA, le sigo comprando todas sus otras líneas de producción, solamente está suspendida la de los oncológicos, pero todo lo demás, siga abasteciendo al Seguro Social, al Issste, al Insabi, y a todas las dependencias de gobierno. Sí, Raúl, y hay un elemento más, permíteme hacerte esta observación, hay un elemento más que no ha ayudado a aclarar este asunto. Me diera la impresión de que el presidente le gusta señalar y acusar, y tal vez tenga mucho de razón, pero también no le gusta ponerle nombre a los culpables, ni posición a los responsables, como que es una manera de decir, ahí está el señalamiento, pero no lo termina de amarrar, y eso es lo que incomoda mucho a la opinión pública, porque finalmente hay acusaciones de corrupción, hay acusaciones de negligencia, hay acusaciones de, pero no vemos nombres, no vemos rostros, no vemos, y sobre todo no vemos castigo, y eso es parte del problema también medular al que nos enfrentamos. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde con esto? Pierden los enfermos, pierden los niños, pierden las familias, ¿sí? Y de alguna forma perdemos todos los mexicanos. Eso es exactamente, lamentablemente, lo que pasa con muchas de estas situaciones y decisiones equivocadas que se han tomado en esta administración, concretamente medicamentos y desabasto. Víctor, muchas gracias por el análisis, los comentarios de esta tarde, y vamos a seguir informando a la audiencia a través de Meganoticias. Te saludo con afecto, Raúl. Gracias.